¿Y me hace por qué elegiste este periodo, la pretransición en Barcelona a la hora de escribir la novela? Bueno, en realidad la transición me interesa por motivos también estrictamente autobiográficos, porque es mi época, es la época en que yo me hago mayor, la época en la que España también se hace mayor. Y para mí aquellos fueron los años en que pasaban cosas, ¿no? Veníamos de una dictadura que, bueno, yo era un crío, en cuanto empiezas a darte cuenta de las cosas, es sobre todo cuando cambian, cuando empiezan a cambiar las cosas. Y entonces empiezas a darte cuenta, pues que las cosas que hasta ese momento estaban, algunas cosas que estaban prohibidas y perseguidas, resulta que son derechos que poco después se consagran como tales, ¿no? Y entonces te das cuenta que están cambiando muchas cosas, y era un periodo muy convulso. Llegamos enseguida a la conclusión de que no debíamos confundir lo que contábamos con la forma de contarlo, que es un riesgo en el que muchas veces caes, porque si te pones a contar algo sombrío, de manera sombría, al final no lo aguanta nadie. Es algo, es un, es casi un ejercicio de dirección, ¿no? No contar lo oscuro pero de forma brillante, y ese era el reto, ¿no? Y eso tiene que estar en los actores, en el concepto, en la fotografía, en la luz, en los colores. Lo bueno que tiene la novela es que todas esas visiones que tiene cada uno de los personajes que aparecen sobre el personaje de Justo Gil es tan real y tan cierta como cualquier otra, y al final la suma de todas ellas yo creo que puede acercarse a una cierta verdad. El personaje de Justo se define precisamente porque al ser un hombre que miente, precisamente su palabra no merece mucho crédito, ¿no? Es un hombre que miente a unos para conseguir información, miente también a la policía porque manipula a unos y a otros. Es decir, precisamente no seríamos capaces de determinar cuándo justo está diciendo la verdad y cuándo no. Y me parecía que la verdad sobre ese personaje era más fácil de captar a través de las perspectivas de una docena de personas que en algún momento de su vida se cruzaron con él y que lo conocieron más o menos, y que podían dar un punto de vista. Entonces la suma de esos puntos de vista me servía por un lado para iluminar el personaje de Justo y por otro lado además me permitía también contar un poco cómo era la época porque cada uno de ellos, de esos personajes, te contaba también su propia vida. Los tres personajes son huérfanos a su manera, ¿no? Los tres tenían algo que les une. Tres huérfanos sin familia a la que acogerse o a la que acudir en busca de protección y que al final están solos en la vida y que cada uno sale adelante como puede, ¿no? Es una muy buena metáfora, yo creo, de lo que cuenta la novela, ¿no? Y de lo que era esa ciudad y este país en esa época, ¿no? Gente sin referencias, gente que va buscando su identidad, eso está por debajo, yo creo, en la novela y en la serie hemos intentado mantenerlo también. Gente que son unidos por unos lazos invisibles y con esa necesidad de referencias y de estar unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!